Queremos saber qué pasa con nuestros funcionarios, que son nuestros empleados, administran nuestros bienes y queremos conocer en detalle todo lo que se va haciendo. No es de chusmas, es de este derecho, es nuestro derecho conocer las cosas. Yo les cuento que el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Gómez, ha solicitado al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Mendoza informe sobre la situación del arquitecto Oscar Sández. ¿Ustedes se acuerdan que decían hace poquito que había renunciado? Se vio envuelto en una especie de escándalo que tenía que ver con facturas truchas, hubo ahí ciertas cosas, pero no sabemos mucho más. Y bueno, están ahí nuestros legisladores para conocer esto y poder difundirlo también y compartirlo con la población, son nuestros representantes. Diputado Germán Gómez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, me alegro mucho de escucharlo. Bueno, por fin no pedimos audio, por fin podemos dialogar en vivo. Está bien, está bien. Bueno. La verdad. ¿Qué ha pasado con los...? Con esta época de pandemia se complica eso, pero bueno. Es cierto. Gracias a ustedes por este espacio tan importante y, como vos decías, por permitirnos difundir todo el trabajo legislativo que día a día hacemos en la Casa de las Leyes. Sí, básicamente, escuchaba tu introducción y es así, desde la legislatura, como también así necesita conocer nuestra comunidad, nuestro pueblo, qué es lo que ha pasado con la situación del arquitecto Sander, dado que no lo digo yo ni lo dice la oposición, sino que el Tribunal de Cuentas ha sancionado como consecuencia de diversas irregularidades en un fallo de más de 90 focas distintos hechos, distintas irregularidades que ya incluso están siendo investigadas por la justicia penal. El tema concreto es que nosotros no sabemos si presentó la renuncia este funcionario y la renuncia ha sido aceptada, por el momento no ha salido en el boletín oficial de las verificaciones que hemos podido realizar de manera personal y nos preocupa, de manera que quien ha participado en estas irregularidades o ha permitido que se cometan estas irregularidades, esté aún en el ejercicio de sus funciones y esté aún dentro del área donde se generaron estas irregularidades. Estamos hablando del titular de Dirección Provincial de Vialidad, pero no sólo él involucrado en esto, probablemente. No, no, por supuesto, hay diversos funcionarios y funcionarias que participaron de estas irregularidades, es más, hay una funcionaria que ha reconocido que le falsificaba la firma en diversos actos administrativos al principal responsable del Departamento Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vialidad, perdón, y creemos que todavía está dentro de la gestión pública, por la información que tenemos por eso hemos pedido, por ciertos datos que tenemos, nos mencionan que puede estar en el Estado Provincial o en el municipio de Godoy Cruz desempeñando funciones. Claro. El cual, cualquier persona que quiera asumir o que quiera cumplir funciones en el Estado tiene que tener conducta impachable, no estar sujeta a ningún tipo de este tipo, de estas situaciones o de estas irregularidades. Es lo que se espera al menos, claro. Lo cual nos preocupa muchísimo, estas personas que han intervenido y que han reconocido, en algunos casos, como alguien que le falsificaba la firma al principal responsable, estén todavía dentro del Estado y cumpliendo funciones públicas. Digo, hay pruebas desde el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Sí, 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 esto ha sido verificado por el mismo tribunal, donde ha podido detectar que se han hecho compras que no tienen nada que ver con vialidad, que responden a cuestiones netamente personales y que no tienen relación alguna con la función que lleva adelante vialidad. Así que la irregularidad es grave, de hecho, para que lo sepa, la audiencia ha sido sancionada por el Tribunal de Cuentas con una multa de más de 3 millones de pesos, lo cual implica que esas irregularidades son ciertas, son reales. Insisto y reitero, hay un fallo del Tribunal de Cuentas, no lo dice este legislador, el cual tiene 90 focas donde hace mención de manera formalizada a todas y cada una de las irregularidades detectadas en el ejercicio 2019. Claro, se entiende. Así que creemos que esta situación desde el gobierno provincial debe resolverse de forma inmediata, esas personas no pueden estar cumpliendo funciones dentro del Estado, tienen que ser apartadas de sus funciones, y más aún si están dentro de vialidad provincial o siguen dentro de vialidad. Pero claro que sí. Podrían obstaculizar la investigación penal que lleva actualmente el fiscal. ¿Cuándo se espera que haya algún tipo de respuesta a la propuesta que ha presentado el diputado? Mire, la idea es que esto no suceda como en otros pedidos de informe, esperemos que esta información la tengamos de manera urgente, esperamos también que el Ejecutivo provincial, a través del Ministerio respectivo, reaccione ante esta situación. Por ahí vemos que el fiscal también debería moverse más rápidamente de lo que lo viene haciendo. Hay causas donde por ahí tiene un interés en el oficialismo, causas penales me refiero, se mueven de una forma, mientras que cuando se investiga algún funcionario ligado a este gobierno o al gobierno anterior, las investigaciones no tienen la serenidad ni la rapidez que se ve en otras oportunidades. Ojalá que esto no sea así, que se ordene la investigación y que la misma avance hasta esclarecer los hechos que se están investigando y determinar las responsabilidades penales si existen o no. Yo entiendo que sí. Claro. Entiendo que el principal responsable de vialidad debía controlar, debía verificar, no podía permitir que alguien siga su firma. Bueno, hay una responsabilidad tanto por omisión como por acción y bueno, creemos que merece ser investigada hasta las últimas consecuencias. Por supuesto. Le agradecemos su participación en este espacio y bueno, estamos a total disposición porque bueno, tenemos que brindarle información a nuestra audiencia sobre este tipo de situaciones, las cosas que ocurren en la provincia de Mendoza. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Y le da muchísimas gracias y estaremos informando todo lo que va sucediendo y sobre todo en este tema tan importante cómo va avanzando la causa penal. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga un buen día. Es el diputado del Frente de Todos, Germán Gómez, dialogando con nosotros.